Ampliamos la información respecto a la captura del último prófugo por el homicidio en el año 2007 del cabo de Carabineros Luis Moyano. Vamos al contacto ahora a través del teléfono con el corresponsal de la radio Bio Bio, Rodrigo Aguilera, para que nos comenten qué circunstancias y los detalles que rodean esta detención. Rodrigo, buenos días, te estamos escuchando. Cuéntanos. Hola, buenos días, Verónica. Efectivamente ha sido detenido en la Araucanía Carlos Gutiérrez Quiduleo, el último de los cinco involucrados en el asesinato del cabo Luis Moyano luego del asalto al Banco Security en calle Agustina 615 en la región metropolitana, el 18 de octubre del 2007. Carlos Gutiérrez Quiduleo fue detenido sin que pusiera resistencia luego de que lo interceptara y lo sorprendiera un equipo especial de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE de la Policía de Investigaciones. Es un trabajo de inteligencia de varios meses, de acuerdo a los antecedentes que tiene la radio, en la zona de la Araucanía, principalmente en la provincia de Mayeco, incluso en Ercilla, allá al interior de las comunidades mapuches, y se logró detener finalmente esta mañana, aproximadamente a las 10 horas, a Carlos Gutiérrez Quiduleo cuando se encontraba en el centro de la ciudad de Angol, en la capital de la provincia de Mayeco, en la plaza de armas, se encontraba en ese punto cuando personal de la VIPE lo intercepta y lo reduce. Los antecedentes que manejamos a este momento es que no se le encontró armamento, se lo detuvo, se lo trasladó inmediatamente al cuartel policial que está en las proximidades y se espera que en las próximas horas se fije un horario para que sea sometido al control de la detención en el tribunal respectivo, en Angol, y de ahí eventualmente ser derivado a la región metropolitana, Verónica. Sí, no sé, Rodrigo, si es que así como está programada probablemente este control de detención, si has tenido información, si es que Carabineros va a ofrecer algún punto de prensa donde podamos conocer probablemente un poco más de detalles de la captura, sobre todo tratar de entender si es que hubo, por ejemplo, alguna red de protección que permitiera que durante estos seis años este señor estuviera prófugo, de todo eso ha hablado, Carabineros, ¿hay algún punto de prensa con ellos también? Hasta este momento no hay ninguna información oficial respecto a que Carabineros se va a referir en la Araucanía a esta detención, porque todo el procedimiento, toda la diligencia la ha desarrollado la policía de investigaciones. Se espera también que la asistatura regional eventualmente de la PDI realice algún punto de prensa respecto a esta detención o los jefes máximos en la Araucanía se trasladen a Angol en el cuartel donde se encuentra detenido en estos momentos Carlos Gutiérrez de Quiduleo entreguen detalles entre lo que fue este trabajo de inteligencia que permitió su captura, pero sabemos que hay una coordinación permanente con las jefaturas en la región metropolitana de ambas policías tras esta detención en Verónica. Bien Rodrigo, muchísimas gracias por ese reporte desde la región del Bio Bio, gracias y vamos a estar en comunicación contigo si es que existen más novedades, sobre todo por lo que tú nos señalas del control de detención. Que estés muy bien. Hasta cualquier momento, buenos días. Hasta luego.